Un saludo, en este video les mostraré como hacer el método de Ostrot para la determinación de tripomastigotes de tripanosoma cruzi en la enfermedad de Chagas. Este es un método directo, muy simple, basado en la concentración por centrifugación y con posterior observación microscópica. Este se recomienda cuando el extendido o gota gruesa dan negativos en la fase aguda de la enfermedad y en la presencia de síntomas por más de 30 días. Este tiene mayor sensibilidad. Para su realización se necesitan los materiales y equipos vistos en pantalla. Comenzamos. A partir de sangre tonida sin anticoagulante y una vez retraído el coágulo, lo cual puede ser en forma natural dejando la temperatura ambiente o acelerándolo a través de centrifugación. Con una pipeta paustero vamos a pasar el sobrenadante a un tubo de ensayo limpio. Este lo debemos centrifugar a baja velocidad entre 500 y 1000 RPM por 5 o 10 minutos. Esto para eliminar los glóbulos rojos que no hayan sido atrapados en el coágulo. Es importante mencionarles que no se puede centrifugar a mayor velocidad. Terminada la centrifugación observaremos que queda un sedimento y un sobrenadante. Este último lo transferiremos a un tubo de ensayo o lo descartaremos. Tomamos el tubo con sedimento y lo centrifugamos. Esta vez entre 2 y 6000 RPM por 5 o 10 minutos para concentrar los parásitos en el sedimento. Terminada la centrifugación volvemos a eliminar el sobrenadante. Luego con una pipeta paustero vamos a depositar una o dos gotas entre porta y cubro objeto. Teniendo dos preparaciones por lámina en las que tenemos que buscar tripomastigotes activos. Lo cual haremos en el microscopio A40X. Debemos realizar entre 3 y 4 preparaciones y revisar no menos de 300 campos por preparación. En los casos positivos se observan tripomastigotes con su clásico movimiento. Que resulta inconfundible para un observador experimentado como podemos ver en pantalla. Además también se puede realizar la fijación y coloración. Lo cual en esta técnica no es indispensable pero puede ser de gran utilidad para laboratoristas con poca experiencia. Se observarán los tripomastigotes con su forma típica. Un núcleo central y cinetoplasto subterminal. Como lo pueden ver en el ejemplo que está en pantalla. Esta es la coloración simple de Rike. Y con esto culminamos el procedimiento. Sin mucho más que decir los invito a dar su opinión del video de hoy. Suscríbanse a mi canal, activen la opción de la campana y no olviden compartir.